Hola, soy Iván Castro Valero, de 1º AD administrativo y en este vídeo vamos a hacer la esfera vamos a empezar con el área que en este caso es igual a 4 por pi abrimos y cerramos paréntesis por r al cuadrado vale, vamos a poner la r al otro valor en verdad da igual, pero me apetecía, vale y aquí v que sería igual a 4 partido 3 por pi por r al cuadrado y bueno, este es el vídeo voy a ponerlo en 3 espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós